Antes que nada, buenos días, estamos con Adrián Poprosuk, de unas temas tan populares como son y conocidas como son de Arapey. Bueno, antes que nada, buenos días, buen sábado, pero bueno, tenemos que contar a la gente cómo están tomando esta medida que, bueno, obviamente golpea fuertísimo a la gente del turismo. Buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, buen día, gracias por llamar igual, por supuesto, aquí a la orden. Cuéntenos un poquito, bueno, que ha sido una decisión muy dura la que se ha tomado para estas empresas puntuales. Si bien es para muchos, para estas empresas puntuales es una semana de aquello. ¿Qué uno puede decir referente a la situación que, bueno, obviamente todo el país tiene que tratar en lo posible de respetar? Creo que ahí está el punto, ¿no? Cualquier decisión en este panorama son decisiones difíciles y obviamente es muy difícil pensar en una normalidad. O mucho más, hoy pensar en negocio y priorizar el negocio arriba de la vida o de la salud de la gente. Así que, en realidad, si bien son decisiones difíciles de afrontar económicamente o laboralmente, creo que son decisiones acertadas y, por supuesto, como empresa y como parte del Departamento de Salto, la mejor decisión de parte nuestra es apoyar, es entender y es tratar de soportar económicamente la afectación para que, por supuesto y ojalá y todos deseamos, que el Departamento recupere su semáforo verde, que el Departamento baje un poco la circulación y la cantidad de casos y que el Departamento de a poquito crea esa raíz para que en un futuro podamos disfrutar de vuelta las vacaciones y este resort como todos los demás. Una pandemia que vino con cosas para quedarse, ¿no? Digo, cuidarnos y que hay una luz allí, pero que depende mucho de nosotros de que esto salga bien, ¿no? Por supuesto. Creo que un gran porcentaje, coincidimos muchos y también lo dijo muchas veces el presidente, un gran porcentaje de los protocolos es la conciencia individual de cada uno, el respeto a los protocolos justamente porque uno puede dar todas las herramientas a un huésped o a cualquier persona y está en la persona usar esas herramientas o respetar esos protocolos porque obviamente al tener cantidad de huéspedes no se le puede estar atrás de cada uno, así que en realidad aplicamos y abocamos a la responsabilidad individual que creo que cuidarnos cada uno es cuidar al resto, así que esa es la frase y por suerte estamos en una sociedad que entendió el mensaje bastante bien, yo como líder de un hotel cinco estrellas, resort y que era muy difícil desde un principio equilibrar protocolos sanitarios con un área de ocio, descanso y disfrute, se ha logrado, pero principalmente el éxito de no haber tenido ni siquiera un caso sospechoso ni nada desde la apertura en agosto, el éxito es un gran porcentaje responsabilidad de la gente, la gente ha venido con la firme intención de respetar protocolos y cuidarse y eso hizo mucho más fácil el trabajo del hotel de poder cumplir con todos los protocolos y ofrecer hoy al huésped un destino súper seguro. Y creo que en esa línea la decisión, si bien fue dura del departamento, coincido y creo que fue acertada, dura pero acertada, creo que hoy el departamento de Salto está dando un claro mensaje de que es un departamento responsable, es un departamento comprometido con la salud y es un departamento que hoy prioriza la vida del uruguayo a lo que es el negocio, así que creo que es un mensaje claro y nada, el departamento quiere mantenerse seguro para después de esto seguir siendo uno de los destinos más seguros del país, porque así lo somos, así lo hemos sido hace varios días que venimos comentando justamente que Destino Termas no ha tenido un solo caso sospechoso en lo que es el giro turístico, si bien obviamente hay casos en Salto y demás, son temas familiares, intrafamiliares o contactos de obviamente gente que trabaja y va y viene, pero como cualquier pandemia que está circulando por la República, pero a nivel núcleos turísticos no hemos tenido un solo caso en ninguno de los hoteles de Destino Termas, así que es un destino súper seguro y queremos seguir siéndolo y creo que esta medida nos va a ayudar para que pasada esta semana podamos seguir siéndolo y que la gente nos siga viendo como ejemplo en pandemia. En un supongamos, haciendo un poquito fantasía, que no está el virus, que la terma está full, que la Arapey está full, que está toda full, ¿qué se encuentra allí en ese lugar con tanta historia? Porque no tiene dos días a Termas, tiene muchos años, ¿qué se encuentra ahí? Yo siempre cuento mi experiencia, ¿no? Yo no conocía Arapey antes de llegar y fue todo lo que fue chusmeando por redes y por internet y cuando fui llegando la primera vez que vine a este hotel a conocer mi nueva casa no podía creer el camino, que de por sí es algo que no coincide con lo que uno se encuentra cuando llega, ¿no? Pasa ese kilometraje y uno llega a un oasis, o sea, es impresionante que esto exista tan cerca de una república normal, ¿no? O sea, esto es un oasis, esto es un paraíso escondido que cuando uno llega se sorprende totalmente, el tema de la naturaleza, el río Arapey de fondo, el agua caliente de las termas, todo lo que es el parque Arapey, y bueno, ni hablar de cuando llegan a nuestro hotel Arapey Termal Resorio Spa, que se encuentran con un 5 estrellas, que hoy está acodeado a la calidad de turismo internacional, como los mejores hoteles, solo inclusive del Caribe, nos falta el mar turquesa, pero tenemos agua termal, así que lo equiparamos, y hoy la verdad muy centrados en lo que es experiencia, para nosotros, o para mí particularmente como líder, tengo claro que para mí el lujo es experiencia, y hoy el Arapey Termal lo que ofrece es eso, una experiencia única, inigualable e inolvidable, no creo que un huésped que venga por primera vez a Arapey haya vivido una experiencia como esta en otro lugar del mundo, ni siquiera en los mejores del México, así que, nada, eso es lo que se ofrece, y eso es lo que se encuentra una persona que hoy venga en Arapey, un paraíso dentro del mismo país, orgullosamente uruguayo, liderado y atendido por uruguayos, mano de obra uruguaya, calidez uruguaya, y naturalmente un paraíso termal, así que, nada, experiencia de lujo ilimitado. ¿Qué tipo de gente, aparte se nota porque le brillan los ojos cuando habla, eso es estar contento en el trabajo, ¿qué tipo de gente va, cómo es ahí adentro, es fácil de manejar a la gente, porque está con usted líder, hay cosas que cumplir, ¿qué clase de gente va allí? A nosotros nos gusta mucho el público familiar, pero mucho, porque es un resort que combina todo lo necesario para que una familia completa la pase muy bien, desde los más chiquitos hasta los más adultos mayores, si bien el público termal fue migrando y fue variando en los últimos años, hace muchos años, en mi época de chico, me acuerdo que se nombraba Termas y era mi abuela, que iba a los lugares termales, y eso por suerte fue evolucionando y fue variando, y hoy por hoy el turismo termal es un turismo familiar, es un turismo de experiencia, y resort como el nuestro, ofrece una variedad que complace y excede la expectativa de cualquier rango etario, así que los chiquitos, nosotros tenemos un equipo de recreación, al ser un All Inclusive, los pilares de un All Inclusive son recreación, alimentos y bebidas, y descanso, y por supuesto al ser un destino termal, pues el agua caliente y las piscinas, así que desde los más chiquitos con el equipo de recreación, que la rompen, son unos profes increíbles y que aman los chicos, hasta los adolescentes, que estamos muy enfocados en ellos, que creo que es un rango hoy el más complicado de exceder expectativas, sacándoles la tecnología, después el público adulto, que creo que estamos, yo personalmente, muy enfocado en el público adulto, tratando de que sus chicos puedan disfrutar en un ambiente muy sano y seguro, mientras ellos también puedan gozar de su tiempo personal, ¿no? O sea, de poder darles esa libertad de gozo aquí adentro sin estar dependiendo siempre de los hijos. Y el público adulto mayor, por supuesto, sigue siendo un destino termal donde el adulto mayor nos busca por beneficios corporales y otro tipo de beneficios que también nunca dejamos de priorizarlos, así que el adulto mayor, por ese lado, está muy consentido y es uno de los lugares preferidos para ellos. Así que, desde el más chiquito hasta el más grande, desde recreación hasta alimentos y bebidas, ocio y descanso, excedemos sus expectativas. Así que me gusta mucho el público familiar, es el público principalmente que recibimos, y después el segundo podría nombrarte adulto mayor, y el tercero ya podría nombrarte que muchas parejas nos están eligiendo, ¿no? Porque es un lugar para desconectarse del mundo, y esta burbuja que hoy ofrece la Peter Mall, a nivel seguridad y ocio y relajación, es difícil encontrar en otra parte de la República. Así que, sería en ese top 3, familia, adulto mayor y ya parejas de 30, 50. Estaríamos evaluando para abrir cuándo, más o menos. Bueno, supongamos que va todo lindo ahora y la gente se comporta como corresponde en esta Semana Santa o de turismo, ¿cuál sería la perspectiva de abrir? Nosotros tenemos toda la mejor perspectiva y la mejor esperanza de que esto obviamente sea plane y mantenga una curva lógica y que no sea un riesgo para la salud nacional. Eso es lo que uno tiene la fe, la esperanza. Confiamos en el público uruguayo que el que decida salir en Semana de Turismo lo hará a conciencia y lo hará cuidándose ellos para cuidar al resto del país. Así que, confiando en esa realidad, lo que se buscó en turismo es, por lo menos, que no sea tan agresiva la circulación. Por lo menos que Destino Termas tampoco incluya o sea parte de una elevación de casos. Así que, en ese sentido, orgulloso de pertenecer a Destino Termas y al Departamento de Salto, y esperando que después de Semana de Turismo un movimiento regular y mucho más controlable lo podamos hacer desde la siguiente semana. Así que nosotros ya publicamos una apertura que por ahora sigue siendo segura el jueves 8, así que estamos pasando Semana de Turismo para evitar aglomeraciones difíciles de controlar, que sabemos que es así, que cuanto más gente se mueve, más difícil de controlar mismos ellos, ¿no? No quiere decir que no cumplamos. Todos los hoteles aquí cumplimos y lo hemos demostrado con el éxito en este escenario, pero bueno, con aglomeraciones de gente y volúmenes mucho más grandes es cada vez más difícil. Así que creo que la decisión fue acertada y así que el 8 de abril estamos abriendo nuevamente, con aforos reducidos como estamos abiertos desde agosto del año pasado. Así que mucho más confiables, controlables, seguros, que es lo que la gente busca, ¿no? La gente hoy está buscando destinos seguros y queremos seguir siendo ese destino seguro que la gente nos fue eligiendo desde agosto. Impresionante cómo la gente nos fue eligiendo desde agosto y no queremos bajar ese escalón que hemos construido y ganado con mucho esfuerzo. Adrián, muchísimas gracias por aceptar inmediatamente la invitación. Y está bueno que la gente de esta zona del Departamento de Colonia se entere los beneficios de una actividad que, bueno, tuvo que ayornarse a esta pandemia que vivimos y, como le dije a usted unas cuantas veces, está muy bueno, es un lugar seguro. Así que muchísimas gracias y que tenga usted un buen fin de semana. Gracias a ustedes por llamar, por la oportunidad de dar a conocer este paraíso y que, bueno, nos escuchen también a nuestra parte. Y, bueno, nada, no queda más que invitarlos a conocer la experiencia, que nos sigan en las redes sociales, que siempre compartimos todo lo que hacemos todos los días. Así que con eso se tentarán del que no nos conozca a conocernos y el que nos conoce ver las novedades, porque siempre estamos tratando de mejorar lo mejorado y elevar la experiencia que hoy ofrece Arapa y Termal. Así que aquí estamos, no lo inclusive, que ofrece lujo ilimitado para cualquiera que nos visite. Gracias por llamar a las órdenes cuando quieran venir y llamarnos nuevamente. Muchas gracias. Buen fin de semana.